hola chicas hola chicos bienvenidas y bienvenidas a otro vídeo de maestro da que o mr da que seguir donde me sigáis y en twitter youtube en magic arena y hoy os traigo un macito está muy chetado pero dentro de lo que cabe acabo de echar dos partidas y las acabo de perder contra gente que le ha salido la típica mano de dios pero de dios o sea me han dejado así con la mente loquísima así que le voy a hacer algún cambiate algún cambiate de estos un poquillo así así le voy a poner unas tierras porque a ver no sé qué me pasa que voy flojo últimamente de tierras así que voy a quitar esa mystical dispute y voy a quitar voy a quitar una witching well perfectísimo y ahora ya sí mientras pongo la intro me está costando un poquito porque estoy mirando hacia allí que es donde tenía la cama antes pero tengo que mirar hacia aquí arriba así que dentro intro por supuesto que el juego es gratis y está en la epic store chicos así que os lo podéis descargar y hacer como la gente que está ahora en el chat aaron fair y además y exponéis exclamación mtg coders en el chat tenéis todos los códigos gratis además hay uno nuevo si no me equivoco que es trae así no trae cala de es que se da un sobrecito de cala de es que se agradece que es de la nueva colección mtg coders de magic de aferin magic arena mtg coders o un disallow ok dex ugeuroza ya os lo traigo aquí en pantalla ya lo habéis visto el macito es muy sencillo lleva carne como base para el combo con todo el pack de artefactos que hay que llevar ahora últimamente mox amber ops 20 y pico tierras porque me he dado cuenta que iba un poquito un poquito así que 21 tierras podéis bajar uno de los carnes por ejemplo podéis bajar un carnes yo no lo veo mal y poner yo que sé una cuarta isla se agradece bastante llevar al menos 22 tierras y los seegade para que los uro valgan de algo y los grupos de espiral también y el mazo es muy sencillo se trata de llegar a combar con emry mox amber y la paradox en jane endereza sus permanentes cuando juegas uno y juegas pues infinitos mox amber hasta que tienes man infinito y luego con todo lo que te deja robar de la baraja todo lo demás son counters y euro no tiene mucho más así que vamos a echarle una partidita a ver si sale guay porque es un mazo la verdad es mid range es un pelín lento y entra demasiado exclamación mtg coders chicos os lo pongo yo coders ahí lo tenéis ahí exclamación mtg coders son todos esos códigos bueno ahora como mínimo tenemos tierra como mínimo así que por qué no empezar de isla optar y a buscar el counter xd vale al final de turno y daremos nuestro instantáneo nuestro optar además de este mazo hay que decir que lo tengo muy bello tiraremos la tierra para abajo ya que nos ha salido otra pues la verdad empezaremos por aquí tenemos el gru de espiral él parece que también está jugando verde azul gru de espiral pero entra perfecto la submitimos la metemos girada robamos muy bien vamos a hacer un euro que ahí siempre se agradece vamos a intentar bajar tierra perfecto y tenemos el sincopar que como exilia en este meta está muy duro lo exiliamos y le quitamos ese euro como lo exiliamos lo pierde completamente y nosotros a lo nuestro bajamos esa en rita nos de que amos y ya tenemos un mox amber sólo nos falta robarnos el car y al final de turno obviamente le petaremos una de las tierras y nos buscaremos una nosotros que tendrá este tío un car vale mi turno le quitaremos esto no queremos que gane vidas tampoco y nosotros ya podemos hacer euro turno 2 así que vamos a bajar un bosque mi turno los códigos son para tener sobrecitos gratis papu tenemos el mox amber nos bajamos el mox amber jugamos euro uno dos tres cuatro y cinco perfectísimo pim 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 bajamos euro robamos podemos bajar una tierra adicional la bajamos girada y aquí nos bajamos una goose y de momento de momento vamos bien next hemos hecho un turno bastante fresco aunque él está jugando elementales y nos puede hacer el lío completamente wow yes ok 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 los códigos son para conseguir cartitas gratis y estilos de carta os van a rentar muchísimos chicos ya sabéis pasaos por el directo y ponedlo por ahí lo que está claro es que vamos a pegar ese jace ahora mismo no nos vamos a complicar nada la vida de momento next aquí aquí no tenemos nada así que ahí también vamos a pegar peguemos peguemos nos va a bloquear el euro bueno bien podemos jugar esto perfecto nos robaremos unas cartitas tenemos una blaze zone otro euro tal cual nos guardamos el 5 paid end of turn y a ver que hacemos que juega teferi págalo a menos que pagues dos sweat explotó pues nada esto es la ugeurosa que os he traído bien fresca no hemos podido jugar ningún metallic review pero ya veis que es como una turbo uro con emri y demás espero que lo hayáis disfrutado la verdad que he hecho dos partidas anteriormente un poquito duras me han costado y encima con el nuevo ángulo de la cam lo estoy pasando fatal se vienen cositas nuevas por el canal con histórico y estoy viendo es que se me ve un poquillo ahora se me ve un poquillo de colorines este ha sido este perfect deck este perfect deck que me encanta jugar esta ugeurosa no sé cómo se me ve cuando con el ángulo de la cam como que las pelotas del dragón y demás se ven super chulas tenéis caladeis remastered tenéis varias cositas así que no os olvidéis de darle un buen like suscribíos dale a la campanita likes seguidme en twitter en twitch en instagram en discord en todos los laos que queráis esto ha sido mister deck o maestro deck depende de donde me veáis chao chau 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 chau